Y ahora presentamos, lo dice el pueblo, el programa de la gente, un equipo de profesionales de la comunicación, te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, ya en el aire, lo dice el pueblo. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a lo dice el pueblo radio y televisión, comando 88.5, Luna TV canal 53. Por supuesto, las diferentes plataformas, tanto de Luna como también de comando 88. Nos pueden seguir en los portales, en las páginas web, como también en YouTube. Gracias por estar con nosotros en este martes, que sigue siendo un día triste, por lo que se vivió ayer en la República Dominicana, o mejor dicho, por lo que sucedió ayer en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Instituto Nacional de la República Dominicana. Lamentable, señores, seguimos tratando este tema, que lamentablemente, pues, acabó con la vida del ministro de esta institución. Decir que después de lo sucedido con Orlando Jorge Mera, pues, se están tomando medidas diferentes. Y es que pareciera como un refrán dice que el dominicano pone el candado después que le roban. Porque ya lo decíamos, sentimos que hay debilidad en la seguridad de algunas instituciones, pero también que se debe trabajar con los funcionarios para que respeten, hasta con su madre, lo que es el protocolo que debe de llevarse para entrar a una institución pública, y más si va a conversar con el director, el ministro de esa institución, y por qué no, el presidente de la República. Digo que ponen el candado después que roban porque refuerzan la seguridad en el Ministerio de Medio Ambiente y despacharon los empleados en el día de hoy, y es lógico, por la muerte, el velatorio, el funeral de Orlando Jorge Mera, que se está haciendo en el día de hoy. Un día después de que mataran al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, los empleados fueron despachados de la entidad sin apuntar una fecha de regreso a las labores regulares. En el día de hoy, esas oficinas gubernamentales muestran un refuerzo en su cuerpo de seguridad, colocando medidas como presentar su identificación ante las autoridades, también las verjas perimetrales, así como también está prohibido el paso de quienes no sean empleados de esa institución. Los pocos empleados que decidieron regresar a laborar estaban visiblemente afectados y consternados por la muerte de quien fue su titular por dos años. Tal es el caso de Martín Ercanación, Diandra Guzmán y Aracelis Méndez, tres personas que en conversación expresaron el estado de shock que viven en este momento por lo que sucedió ayer en ese ministerio, en esa institución donde fueron siete tiros que este sujeto le dio a quien era en ese momento su director, su jefe. Orlando Jorge Mera murió en su despacho tras ser baleado en varias ocasiones por un amigo cercano identificado como Fausto Miguel de Jesús Cruz Blamota, quien huyó luego entonces de la escena del crimen, se dice que huyó por las escaleras de la cocina. Esto es conocido para los que trabajan tal vez ahí, de que siempre hay un escape, sobre todo para que los ministros en cierto momento funcionarios puedan salir por otra puerta en cualquier momento de emergencia. Y esto fue lo que hizo él, pero fue entonces el asesino que cometió, que hizo de esta manera, pues huyó del lugar de los hechos. Refuerzan la seguridad, repito, en medio ambiente. También en el día de hoy, pues hubo cambio de protocolo también en el Palacio Nacional. Cambio de protocolo, lo que es la entrada, la revisión y demás, que ahí sí hay sistemas de rayos X, que en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, aunque como quiera él entró por ser amigo del ministro, pues al parecer no existe esa forma de controlar con qué se entra, con qué una persona, un visitante, entra a esta edificación. Y de igual manera también los empleados, porque cuántos empleados no han asesinado a sus jefes también, o cuántos jefes no le han hecho daño también a sus empleados. O sea, se supone que debe existir este protocolo para todas las personas que entran a una institución pública. Decir que varias organizaciones políticas, igual que el gobierno, ha cancelado algunas actividades, y es normal, señores, con lo que se vive, con la tristeza, con el estado de shock que viven muchas personas. El Partido de la Liberación Dominicana suspendió el encuentro que tenía con su comité político tras la muerte de Orlando Jorge Mera. El comité político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, suspensió la reunión ordinaria correspondiente al día de ayer, lunes 6, que tiene lugar cuando se conoció el fallecimiento del ministro de Medio Ambiente. Transcurría la reunión cuando se recibió la trágica noticia y de inmediato se decidió la suspensión del encuentro. El Partido de la Liberación Dominicana lamenta el fallecimiento del ministro Orlando Jorge Mera y expresa su solidaridad con sus familiares, el gobierno y la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Todos los dirigentes, exdirigentes, funcionarios, pues han escrito a través de las redes sociales lo lamentable de este hecho y cómo se han sentido, porque es algo que preocupa de que usted no se sienta muchas veces seguro, ni siquiera en su oficina de trabajo o en su casa. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros en el 809-226-3353, igual a través de WhatsApp, también pueden llamarnos, escribirnos, mandar notas de voz al 809-494-5315. Estamos en vivo por Luna TV Canal 53 y Comando 88.5 con Lo dice el Pueblo. Gracias por permanecer con nosotros. Vamos a ver si podemos poner algunas imágenes de parte de lo sucedido a nivel nacional, porque no solamente es la trágica noticia, muerte de Orlando Jorge Mera, sino que siguen sucediendo otros hechos. Pero vamos a ver al presidente de la República, Luis Abinader, cuando salía anoche de dar el pésame, el apoyo a la familia Jorge Villegas. Adelante, Carlitos. Dijimos a darle el pésame ya personalmente a la familia Jorge Villegas, a Rolandito, a Patricia, a sus hermanos, y también a Lilia Leticia, que no está aquí, pero hemos contactado con ella. Este es un día muy triste para todos nosotros, no solamente como funcionarios, sino también como un amigo, en el cual estuvimos juntos en el Colegio Loyola desde el pachillerato, y después durante todos estos años en la vida política. Este es un día muy triste para todos, y en el cual realmente nos ha abatido. Yo salí esta mañana con un saco negro para darle el pésame a la familia Sánchez Varejo, porque yo doña Leonor, ya por un tema de salud. Y miren lo que ha pasado, que hemos tenido ya de manera inesperada esta tragedia. Señor presidente, ¿tienen conocimiento de las razones que motivaron esta tragedia? No, todavía no tenemos ningún conocimiento. Lo que sí es que yo creo que la sociedad, y no solamente la sociedad dominicana, ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos, en otros países. Aquí yo creo que todo el mundo vamos a tener que hacer toda una campaña en contra de la violencia, en contra de las armas. Es una sociedad que se está enfermando de violenta, por cualquier cosa se pelea, por un accidente de tránsito, por una discusión en un par. Yo creo que aquí tenemos, el mundo tiene que reaccionar. Vienen las muertes en Estados Unidos con armas automáticas, aquí también la gente con armas. Esto debe de cambiar, esto tiene que cambiar. Y la verdad que es, lo único que deja, ¿qué deja la violencia? Lo único que deja la violencia es más violencia, es más tragedia. Y es algo que realmente, repito, dicen los historiadores que siempre pasa durante las crisis y las post-crisis, durante años que estuvimos confinados, pero ha pasado en otros momentos también. La verdad que yo creo que toda la sociedad nacional y el mundo también tenemos que evaluar también cómo llevar una, cómo inculcar y educar en una cultura de no violencia. Ahí está el presidente de la República, eso fue anoche a la salida de la casa de Orlando Jorge Mera, donde él estaba dándole el pésame, ese apoyo a esa familia que en este momento está, pues, triste, como es normal y a lo mejor muy confundida, porque eran amigos. Y esos niños, esos hijos grandes ya hoy de Orlando, pues, vieron a este señor como parte de la familia, pues, lo veían desde pequeño. El presidente de la República justamente tocó el tema que hablamos ayer aquí, lo dice el pueblo, de lo que tiene que ver con la violencia, que no es solamente la República Dominicana, sino es a nivel mundial. El grado de violencia que existe en las personas que inmediatamente entienden que deben de discutir y muchas veces que deben de acabar con la vida de otro ser humano. Y hablando de violencia y también ahí viene la delincuencia y lo que se está desarrollando aquí en el país, que son los patrullajes mixtos, muchas personas no creen en este patrullaje. Sabemos que se ha hecho ya en otras ocasiones y por eso ahí vamos a ver las opiniones de ciudadanos hablando con relación al patrullaje mixto de policías y militares. Adelante. Eso no va a servir de nada. El programa, hay que atender la causa de problemas, la corrupción que ha de este país. Los principales delincuentes están allá sentados con aire acondicionado. Esos son los principales delincuentes. ¿Su nombre es? José Fernando. Gracias. ¿Usted cree que con la guardia y la policía en la calle se opaca la delincuencia? Un poquito, no creo. ¿Usted cree que la delincuencia es más grande que las autoridades? ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre es? No, no lo creo. Se ha vivido por años la misma situación. La masa pobre es la que sufre. No creo que se ha pasado. ¿Tu nombre es? Bueno, posiblemente que con la guardia sea un poco más pacífico. Sí, no viene como anda mucho policía que ya usted sabe que esto es acabando y destruyendo el ser humano. Su nombre es la que sufre. ¿Su nombre es? ¿Su nombre es Francisco Antonio Amor? Gracias Francisco Antonio Amor. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? Cosa valente, papá. Tiene que bajar. Tiene que bajar porque él es gobernante. Tiene que bajar. 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 Y usted usted va en todas partes del mundo. Si hay un momento de una muerte de un asesinato en una calle, hay policías, en donde llega el médico Firenze, pues debe de ser es así. Debe ser cerrada. Usted va a otras partes del mundo a países desarrollados y se va a encontrar también con la misma situación. O sea que bueno, nos queda que lamentablemente estemos cruzando por ese lugar y no tengamos que devolvernos, pero yo no creo que eso se pueda cambiar, ni que un alcalde pueda intervenir en nada de esto, porque es una situación que hay que investigar, y hay una muerte, como usted mismo acaba de decir. Momento de publicidad, regresamos con más información en breve.